Aquí me pongo a cantar con un cariño verdadero Versos que le confusieron a don Valente Quintero Valente se fue a Santiago, se fue a ver a sus amores Se bajó a su carrillera con sus cuatro cargadores Su querida le decía Valente que vas a ser El mayor anda tomando que algo te ha de suceder Valente le contestó, no te quedes con pendiente Al cabo si él es mayor, yo también soy su pendiente Valente llegó a ese baile, les mandó tocar el toro Si él es mayor paga con plata, yo se los pago con oro Los músicos le contestan, no lo sabemos tocar Valente tú andas borracho, lo que quieres es pelear Valente andaba borracho, con su sombrero de helado Valente uno de ellos ya no son partes Con esa 45 no respeto ningún grado Valente kunido y grado El mayor se le acerco, bastante tempo y disgustado Valente tú no eres hombre No eres más que ocasionado Yo no soy ocasionado Yo soy hombre de valor Nos daremos de balazos Si usted gusta mi mayor Vuela, vuela, palomita Si no has de volar, detente Estas son las mañanitas El mayor y de valente